en este momento dentro del router a través de una conexión serial el objetivo es poder identificar una conexión previa sin una lista de control de acceso vamos a identificarlo de la siguiente manera escribimos enable la clave que es 1 2 3 4 5 6 escribimos show run y verificamos el escenario de conectividad de nuestro router que estamos viendo que ya nuestra interfaz fast ethernet tiene una dirección asignada la cual es 192 168 0 120 si seguimos bajando nuestro equipo nos damos cuenta que la línea las líneas pty 0 a la 4 están definidas con ciertos valores tenemos un límite de tiempo de 3 minutos un password que está encriptado gracias al al mecanismo de encryption de password encryption un login synchronous nos va a pedir el login cuando ingresemos por el línea bty y el transport input estamos habilitando el tráfico del net solamente vamos a verificar ahora a través de él como antes de mi máquina cuya dirección en este caso es la que está en el ejercicio en la topología vamos a verificarla vemos que tenemos la dirección 192 168 0 150 vamos a habilitar la aquí con la flecha aquí tenemos la dirección 192 168 0 150 barra 24 ok excelente continuamos en nuestra línea de comando y ejecutamos un pin 192 168 0 120 es decir al equipo al router podemos ver que tenemos conectividad seguidamente ejecutamos el comando telnet el objetivo de esta actividad es verificar que tenemos conectividad vía telnet aquí vemos sin la lista de control de acceso una vez coloquemos la lista de control de acceso vamos a verificar que esta conexión no va a ser posible aquí nos pide el password escribimos nuestro password y nos damos cuenta que estamos dentro de el router tenemos en el router tenemos conexiones abiertas y verificamos perdón show run para volver a verificar la información nos damos cuenta que estamos ingresando a través de la interfaz ok vamos entonces a salir para crear nuestra lista de control de acceso volvemos a nuestra línea de consola a la conexión del router a través de la línea de consola y escribimos el comando configure terminal seguidamente escribimos el comando access list y le asignamos el número 10 puede ser del 1 al 99 para tomar el primer rango de las listas de control de acceso recordamos que este escenario también depende del tipo de ios con el cual estamos trabajando se puede configurar como lo tienen en el laboratorio de packet tracer con el nuevo nuevo formato de lista de control de acceso ok seguimos access list 10 y aquí escribimos deny el host 192 168 0 150 seguidamente creamos otra instancia para permitir cualquier tráfico cualquier tráfico access list 10 permitimos todo el tráfico de la subred 192 168 0 0 y finalmente escribimos el deny n recordemos que este deny n está implícito si nosotros no lo escribimos ya lo coloca de forma lo coloca por defecto la propia lista de control de acceso el objetivo de esto es poder verlo cuando escribamos por ejemplo el comando show access list 10 aquí podemos ver que estamos negando y si nosotros no escribimos esto no aparece en la lista de control de acceso ok una vez identificado el tráfico interesante a través de este control de acceso procedemos a asociarlo a través de las líneas bt y escribimos la en bt y 0 4 y aquí escribimos access class este comando mágico escribimos el número 10 y recordemos que el objetivo es negar tráfico de entrada tráfico que está entrando a el route negamos perdón escribimos el comando in salimos salimos y guardamos vamos a esperar la que guarde el router ya tenemos la información aquí podemos ver entonces vamos a hacer un resumen rápido de lo que tenemos show run interface página internet 0 vemos la descripción no ha cambiado la información de nuestra página internet 0 hacemos show run vamos a ir directamente a las líneas bt y show run begin line y aquí vemos entonces que hemos asociado con el comando en las líneas bt y 0 4 hemos asociado con el comando access class 10 in y con esto estamos negando que este usuario con la 1 9 2 9 8 0 150 acceda al equipo seguidamente escribimos show access list 10 y podemos identificar entonces que está la lista de control de acceso configurada e instanciada asociada a las líneas bt y vamos a verificar entonces su funcionamiento regresamos a nuestra línea de consola desde donde estamos donde hicimos ahorita la conexión telnet y escribimos ahora telnet telnet 192 168 0 120 nos damos cuenta que el equipo está tratando de conectarse y ha sido negado gracias a la conexión de telnet este es el principio de administración y aseguramiento del management plane administración y aseguramiento del management plane y esta es apenas una de las tantas herramientas que tenemos para asegurar el acceso a nuestro dispositivo intentamos nuevamente efectivamente está funcionando muy bien y volvemos entonces a nuestra interfaz vía consola para ejecutar ahora el comando show access list y ver los paquetes que han sido negados efectivamente vemos aquí que la sentencia deny 192 168 0 150 ha negado seis paquetes si volvemos a intentar entonces vamos a ver el incremento de estos seis paquetes volvemos a ejecutar el comando show access list y es vemos ahora que se han negado nueve paquetes excelente hemos hemos concluido con este laboratorio vamos a agradecer compartirlo y no me queda más que darle las gracias por su atención por haber dedicado parte de su tiempo en este capítulo y queremos invitarlos también a participar en nuestra comunidad de aprendizaje inscribiéndose en cualquiera de nuestros cursos en tecnologías Cisco me despido Jesús Afinosa del Centro de Formación y Learning GJ Multiservices en de la 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 h